Tanto no voy a tanto de aquí de mi ser Existe una parte que no puede sumar Que vibra, que sabe, que sabe ser final Que grita, que mía, que también es final Que también es triste, que sabe llorar Que no te conforme con la soledad Que es un ser humano como cuantos más Que es una gaviota que quiere volar Y soy en verdad De dentro y por fuera El que siempre sueña El que sabe amar Que el de las mañanas Con los ojos tristes El que no soporta Otro en soledad Y soy en verdad Un tarjeto Que tiene careta Que felicidad Que sale a la escena Con el alma muerta Pero tiene oficio Es un ser humano Que el de las mañanas Que el de las mañanas Que es un ser humano como cuantos no 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 a a a a a a a soy de verdad, una marioneta, que tiene carneta de felicidad, que sale a la escena, con el alma muerta, pero tiene oficio. De saber cantar.